Quimba, hoy avanza Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, tú estás de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, pa' turnos del día Cuánta plata que, que me gusta, que me chapé Por eso le meto a ti hasta la tía, ey, ey Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, me tapen, después llego, checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando en el tío, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Rendo un puro, la familia está en Monaco Bada dan, bada dan, bada dan Any way we see them, we a bank on another one Pass up, four, five, nine, car one, Remington Any boy, this balla, thought them in a Keletan Bad man, you know we vibes can done Vibes can done, we tell a son boy, FIFAN Big bad man, from out of England Kipa, how you bad, sir? Bada dan, bada dan, bada, 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 Javi Jolson en your bitch, eh? 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. ¿Dónde están las ladies, las babies? Dice pa' todas ellas. Mámalala, mámalala, quiero en el X poco. Mámalala. ¡Suscríbete al canal! 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 Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname, señor. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una bachada y hasta luego. Ay, 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 me grita mujeriego. Todas las veo buenas, sí veo ron, la blanquita y la morena, sí veo ron. La cortita, cara, es tierna, sí veo ron, la blanquita, cara, es bambi. Música Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche detraído el niño adiós. Y en enero de vacaciones pa' la vio en el pañol. Mujeriego, me gusta vacina. Mujeriego, me gusta pa' bailar. Mujeriego, me gusta pa' bailar. Mujeriego, la vecina está buena. Mujeriego, ya le cogí la vena. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!